Music Que la ceguera de los que están siempre a rindar Que el pequeño genocida en la palma de una enchilada Que no haya pasión que no valga el mal Que cien años dura Que pueda aguantar la cordura sin caer de rodillas Que no existan las heridas El no las volvamos a abrir Que pueda contar contigo Como sabes que conmigo siempre Que no cuente la suerte No solo destino que no se sentó Que pese en menos el pasado O se recuerde al menos todo Que no cambien a su modo un episodio de historia Un rafiar de la memoria Oh no, no, no nos vuelva a fallar Que pueda contar contigo Como sabes que conmigo siempre Que no cuente la suerte No solo destino que no se sentó Que no se sentó Que no cuente la suerte 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 Quiero 통-pel euro Como sabes que conmigo siempre me lo cuente la suerte, no solo el destino que nos presentó, que pueda contar contigo, como sabes que conmigo siempre me lo cuente la suerte, no solo el destino que nos presentó. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.